Cando teño frío, pulso un amigo, perra conmigo, lento contigo. A ver vos, te mostré bien. Ahora, cando teño frío, pulso un amigo, perra conmigo, lento contigo. Que voy un chica, otra. Cando teño frío, pulso un amigo, perra conmigo, lento contigo. Vamos, esta vez fuerte. Cando teño frío, pulso un amigo, perra conmigo, lento contigo.